y hola mis chavales, ¿cómo estamos? hoy estamos con un nuevo vídeo donde me ha aparecido un unboxing en mi casa en la puerta de mi casa, me la ha traído un extraño o se la ha dejado alguien pero me ha aparecido esta caja del puto mercadona con cosas entonces, especial unboxing, ya que no tenía nada planeado, especial unboxing ¿vale chavales? vamos a empezar a sacar cosas saca la mano, Dios, por primero por lo primero de esta pistolata por lo primero de este fusil, salte de policía y ya está muerto ¿lo matamos? ¡está muerto! bueno, la primera bueno, la segunda me la pide yo a ver lo que tengo que ver hostia, puto, un puto revólver, bro puto revólver madre mía, tío el oeste bueno, con la mierda este pavo colecciona pistola vamos a ver lo que toca ahora oh, esta mierda hostia, puta, una puta sombrilla ¿que esto vale para pegar? bro, que hace una puta sombrilla en un puto humbo SIMBOR déjà joder water mojame sécame para que me das con la regla mamacoco mira una pelota de plástico del fútbol barcelona bueno chico qué guapa esta pistola bueno está guapísima esta pistola bueno seguimos para este vídeo estos retos un puto cdr de topa es de topa hostia ya estás topa es de topa tío y si lo ponemos en la play un oro de parte parte ahora lo voy a probar a poner la play dio no te miento venga vamos a seguir no vamos a seguir una puta peonza tío que hace aquí una puta peonza sin abril bro mira otra peonza que hace aquí una peonza mi hermano se acaba de reventar épicamente pero pero tío lo más sorprendente jose me encendiendo la tele bueno una puta pistola de agua no sé tampoco para qué es pero me la pela y ya la paso rozando la cara bueno otra puta pelota de barcelona tío hoy cabrón tío cabrón chacho esta roca por cierto vale es que soy malísimo tío es que soy malísimo tío es que soy malísimo tío me cago en mi muera bueno socar que hacen aquí unas putas manguitos del toy story tío que hacen aquí unos manguitos del toy story por favor que hacen aquí unos malditos unos putos malditos manguitos del toy joder story tío otra pelota del barça por favor y bueno no yo tengo putería jaja jajaja jajaja el un un vamos aquí me divierto y ahora Ahora, chavales, lo que vamos a hacer es probar el CDR de estopa, tío. Hola. Para eso lo siento, chicos, pero es que tenemos que apagar la luz para que se pueda ver. ¿Vale? Vamos a ir más que en el vídeo. Bueno, ahora acabo de poner esto. Bueno, vamos a ver si me lee primero el disco. Pues no creo. Está quitando el disco ahora. Vamos a meter el puto disco de estopa, luego. Acaba de meter el disco de estopa. A ver lo que me aparece, ¿verdad? Vale, claro. Vale, he metido el disco de estopa. Pero no me sale nada. ¿He probado? ¿He probado, pero? No está. Me está escuchando y me está cruzando el disco. Me voy a cargar la bling. Me voy a sacarle. ¿Y se lo metió de nuevo? Oh, no, no, no. Lo metió de nuevo, no sé si la habré liado. Lo está leyendo ahora el juego en el disco. Pero. No, loco. Está. Si no escucháis los ruidos. Yo sí lo escucho, por supuesto. Seguro vosotros también lo deberéis de escuchar. ¿Vale? Así que. Chavales. Voy a sacar el disco mejor. Pues bueno. Y si chavales habéis llegado hasta aquí. Dejar un buen like y suscribiros. Ven para acá. Ven para acá. Y adiós. Mi hermano me va a matar. Ven para acá.